Hoy fue un día especial para los estudiantes de la Middle Creek High School y es que su equipo de fútbol-soccer recibió un reconocimiento que nunca olvidará. Se trató de la entrega de anillo como ganadores del estado. Los Mustangs lograron 17 victorias en la pasada temporada y solo perdieron 5, un triunfo que el equipo no había alcanzado en mucho tiempo. Hoy fueron honrados ante sus familiares, maestros y autoridades escolares. Sí, pues es algo bonito ver. Es una inspiración para todos aquí en Middle Creek que podemos hacer cosas que todos quieren hacer con el deporte y también en la escuela. Muchísimos de los que jugaron el año pasado van a ir al colegio y universidad y también eso es importante y para ganar este campeonato fue algo bien bonito para la comunidad. El camino no fue fácil pero para los jugadores se trató de una ocasión muy especial. Me ayudó mucho porque como a mí el coach me escogió de capital, me escogió para ser líder y yo no pensaba que él me iba a hacer eso pero me ayudó mucho en eso. Tienes que ser uno lo que tiene que ser y pues batallando hasta el fin. ¿Fue difícil para ti estudiar más y entrenar? Sí, pero yo entreno bastante y estudio bastante. Yo quiero mis notas que sean bien, Bs y As. Y es que la ocasión fue tan especial que hasta los fanáticos dijeron presente. Yo siempre al medio tiempo o antes, después de los partidos, siempre me enfocaba en poder charlar con ellos y darles mi ejemplo. No solamente mi ejemplo de deportista sino mi ejemplo de vida, de que a veces las cosas no se dan, uno entra con la mejor disposición pero lo importante es siempre mantener la cabeza en alto y luchar por lo que uno quiere y esto es lo que hicieron estos muchachos. Y este es solo un peldaño para los Mustang quienes esperan seguir conquistando más campeonatos. Reportando desde el condado de Winnet, para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.